Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo 2 del Let's Play de Metro 2033 Continuamos donde lo habíamos dejado en el capítulo 1, en el anterior Y nos encontramos aquí otra vez en nuestro... ¿cómo decirlo? Es que no sé... chabola o choza o habitación, lo que sea esto Lo siento, Artyom, esta zona de la estación está cerrada temporalmente, solo los guardias pueden pasar Está cerrada esa parte de la estación Pues por aquí, ¿no? Ahí va, ¿y estos viejos? ¡Uy, con el tocadiscos y todo ahí, tío! ¡Qué grandes! Bueno, ahora ya nos dan un poco más de libertad Nos dan un poco más de libertad para ir un poco a nuestro aire por aquí Eso me gusta, me gusta Aquí el crío pintando, jugando Cerrado ¿Esto está escribiendo una novela? Esto es la cocina, sí, es la cocina Para abrir u ocultar el diario, pulsa el botón del panel táctil ¡Oh, ya ves! ¡Qué recuerdos del Metro Last Light! Hostia, ya ves el mechero Aquí tenemos... Cerdo Cabezas de cerdo Sí Esto es la carnicería, tío Aquí solo se come cerdo Pero ¿de dónde salen los cerdos? Los crían, ¿no? Esto debe ser... ¿Qué es esto? No sé lo que es No, claro, y por eso me contestas, ¿no? Hola ¿Y me cierras en los morros? ¿Pero qué te has pensado, tío? Vaya por Dios Se puede picar en las puertas de cada casa Hostia, qué curioso Aquí el potaje frío ¿Y estos qué hacen? ¿Comiendo? No Esto se mira la comida Pues me la como yo, ¿eh? Continuemos Te vas a ahogar con eso ahí, tío Todo el mundo me cierra ¿Por qué? Bueno, aquí la señora limpiando Qué bueno Joder, qué texturas Qué gráficos, tío Continuamos la aventura por aquí Oh, aquí ya hay más animación, ¿eh? Qué mono Hostia, esto parece la cárcel Sí Es la cárcel Cada persona te cuenta su vida, tío Vamos a ir muy por encima Tampoco nos vamos a parar Eh, claro, hombre Para ayudar a tu hijo Toma De nada, hombre Por eso somos aquí El buen samaritano del metro Hostia, mira los críos Adiós Qué gracioso, tío Hostia, esto Esto qué es La armería Hostia, pues dame, dame Personalizar Ah, vale, aquí no hay dinero Aquí se paga con balas Óptica o cañón La óptica Hostia, mirilla, no Bueno, sí Me haría falta una mirilla, ¿eh? Esta mirilla de antes De la guerra Facilita el apuntado A medida y larga distancia Sin sacrificar el campo de visión Sí, sí, sí Perfecto Gracias Ya tenemos mirilla Para nuestra pistolita Fijaos el fuego Las partículas de luz La iluminación es increíble Esto qué es Puedes cambiar tus balas De calidad militar En los kioscos Para comprar más munición Sucia para tus armas Esto No sé lo que he hecho Pero bueno Está borracho Vuestro amigo, tío Está muy bien Esto parece ser como un tipo de No sé Mercado o algo Raro Que pone Metro 2035 Ah, claro Esto está basado En las novelas El videojuego Está basado En las novelas De ese escritor famoso Ruso, creo Voy a pertrecharme Voy a pertrecharme Pero dónde está La armería Ahí, ahí está Opikenhar Joder Qué nombre más raro, tío Joder, lo está Joder, lo está aprendo fino Armería Hola ¿Necesitas armas? Pues sí Pues sí Metralleta calibre 545 Fabricada en la armería Es imprecisa Y se calienta Como un demonio Por eso la llaman La bastarda Trae para acá Joder, sí que me das cosas, tío Dame las todas de golpe Tienes de todo, macho Vale Campo de tiro es esto, ¿no? A ver Pues sí Que es precisa, ¿no? Pues sí A ver Está muy bien Sí, sí Bueno, pues gracias Y hasta nunca Vámonos Por aquí ¿No? ¡Olé! Bien, te quemo, ¿eh? ¡Hostia, los gorrinos! Muy bien, muy bien Mira los gorrinos, tío Qué guapo Hostia, qué chulo, tío Aquí es donde los crían, ¿sabes? Sí, señor Tú, ¿pero dónde tenemos que ir ahora, tío? Vale, estamos en el andén Eh, preparado Estoy preparado Bueno, pues por fin Bueno, pues por fin hemos encontrado aquí La vagoneta Y vamos hacia Riga ¿Se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos Eh, chicos ¿Vais a Riga? Sí, precisamente ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar Deberás mover la palanca de vez en cuando Ja, puedo hacerlo Pues vamos Venga, únete a nosotros Muy bien Y partimos Que cachondo, macho Bueno, persecución Venga, let's go Madre mía Dime, ¿de dónde eres? De Riga Estoy haciendo la ruta Comprando mercancías Entonces, seguro que has viajado mucho Sí Vamos, vamos El mercado está junto a Riga Y eso ya es una gran estación Antes viajaba a menudo a Polis Pero ahora se necesita mucha suerte Para llegar allí Eso O ser de Hansa ¿Qué? Hansa está conectada con todo el metro Y tiene muchas estaciones Pero no es hospitalaria con los forasteros Y si no es por Hansa Tienes que vértelas con los rojos Los fascistas O los bandidos habituales Y últimamente esta gente lo descansa Si no luchan contra los demás Se pelean entre ellos Bueno Vamos allá Bueno, recordad que este juego Lo tenéis en físico Por 39 euros aproximadamente Y os lo podéis comprar por separado El metro 2033 del Last Light Cada uno por separado Por la Store Por 20 euros 19,95 Está muy bien de precio Hay que tomar el túnel de emergencia Que rodea a Alexeyevskaya Ah, mierda Odio ese túnel De acuerdo, Peter Abre la barrera No vamos a quedarnos aquí para siempre ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno Es un túnel normal Puede que no muy bien iluminado Sí, normal Ese túnel tío Me da muy mala espina Porque si el tío se ha quejado del túnel este Debe haber algo peligroso Ahí nos abre la compuerta Joder Joder Vamos allá, chicos Ya me dan hasta la arma, ¿sabes? Prefiero la pistola Mejor no gastar munición Estas setas alucinógenas, tío Seguro que hacen algo Sí, sí, tranquilo Ya vigilo Tío, 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 tío Tío ¿Y esa sombra? ¿Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Boris? Bueno, si estamos volviendo a bajaras, tío ¿Y eso? Tú, 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 tú ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué locura es esta? Hunter Mira, mira, mira Un oscuro, tío Al igual Te mata sin tocarte, chaval No me toques, eh, bicho, tío A mí me deja vivo, tío Esto es muy, muy raro, tío Bueno, estamos vivos Vaya paranoia, ¿no? Todos ahí locos Locurón Se devoró por el cuello, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Quién? ¿A este? ¡Hula! Mica, chaval Mutantes Vale, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo No, 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 no Fuera, 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 fuera Uf Dios, escopeta Ah, perfecto, gracias Pero, tío, que se han cargado al A nuestro amigo Disparado Dispara, joder Que hago en ti Ahí vienen Dios, aquí viene, ahí, chaval Vale Venid, venid Se han cargado al Al jovencito, tío Venga Vale, vale, vale Uy, va Es que aquí no se apunta, tío Aquí se dispara El E2, el cañón izquierdo Y el R2, el cañón derecho Si disparo los dos a la vez Tengo que disparar los dos a la vez No, no Fuera En serio, tío Te has caído Hostia, aquí viene todo el ejército Tío, mejor Nos escondemos Madre de Dios Ahí van todos, tío Ese túnel Te lo he dicho Que este túnel No me daba muy buenas pinas Bueno Vamos ¿Y qué hay por ahí detrás, tío? ¡Me cago ya! No, no me jodas No me jodas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy, 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 voy Oh, lanza llamas ¿Se llaman Nosalis? Pues ya tenemos nombre para estos mutantes Chavales, Nosalis Se acabó Joder Qué locurón en el túnel, tío Ya hemos llegado a Riga, ¿no? Ya, ¿o qué? Capítulo 2 Burbón Burbón Por lo tanto, antes de separarnos Bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido El vodka no ahogó el miedo que me daba a continuar solo hasta Pudis Pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero A ver con quién te reencuentras, Artyom Bueno, bebamos Hemos sobrevivido al túnel del horror Bien, muchachos Brindemos por nuestro amigo Artyom Terror de los monstruos y demás dominaciones Por Artyom Venga, todo el mundo Gracias, hombre Gracias, chicos Vodka ruso bueno Sí, como a nuestro compañero, ¿no? Ah, muchas gracias, hombre Venga, nos vamos a pillar un pedal de vodka, tío Sí, soy inmune Soy inmune, tío Yo creo que también me afecta, ¿no? Un poquito Mira qué cara, tío, de borracho Qué cara, ya está todo contento el tío, ¿sabes? Bueno, pues ya hemos llegado a la estación de Riga, chicos Para mí la munición Y aquí lo vamos a dejar el capítulo 2 Del Let's Play de Metro 2033 Redux Qué buena invitación, tío Me encanta, ¿eh? Espero que os haya gustado ¿Puedo coger esto, tío? No Y nos vemos en el capítulo 3 Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el capítulo 3